probando, probando audio, probando audio bueno a ver vamos a empezar a ver si promocionar un poco todo esto vamos a ir al al chat de internet, sello interneto vamos a poner un poco de lo-fi no se si oiréis a gente morir, vale? porque tengo las ventanas abiertas porque hace un calor que no se puede estar y como estamos en pandemia pues hay gente que ha decidido que es mejor que sus niños estén todos juntitos en medio de la calle chillando como si se estuvieran muriendo y a poder ser que se contagien un poquito el virus y se mueran todos que disculpa si oís niños muriendo pero no es cosa mía son ellos que se quieren morir o sus padres que los quieren matar, no sé lo que más os guste así que vamos a empezar un poco del stream, voy a poner la musiquita y le vamos a dar me gustaría si hay alguien vivo que me digas que tal se oye espérate si, si, si lo sé lo sé, se oye mucho vamos a bajarlo tengo una tracklist de lo-fi de 11 horas y solo llevamos 3 horas 3 horas de stream y nada, poco más ahora os diré el menú del día que vamos a hacer hoy y poca cosa más vamos a ver hoy tengo planeado unas cuantas cosas básicamente me gustaría hacer el guión del próximo capítulo del stream también gracias Isabel por pasarte tenemos también que iba a decir un nuevo comando en el chat ya estoy configurando cosas si le dais a exclamación discord vais a tener el discord oficial del canal que aunque ya aparte del de yo interneto porque casi todos nos estamos el team chavalito se está reuniendo en el chat de yo interneto tenemos el el oficial de ya me saldrá bueno el mío el oficial mío que tengo montado para el para el podcast aunque para lo del podcast lo lo iré desvelando próximamente voy a poner la cámara ah pues no estoy tonto se me ve poco porque yo ahora tengo una pestaña de youtube que es en blanco y ahora se va tengo que ver qué hacer con el filtro voy a intentar poner un poco más de luz al filtro de la cámara cualquier sugerencia cualquier cosa hacerme saber por el chat porque este formato se lo he copiado vilmente a polls polls cadiz del team chavalitos que básicamente consiste en hablar consiste en hablar y y pasar el rato farmear horas como dice él vamos a ver vamos a editar la escena y voy a intentarle no filtro filtro yo lo que quiero es el filtro filtro de color filtro pecador a ver vamos a ponerle un poco de brillo bueno espérate lo que tengo que hacer quitar me voy a venir y tengo la pantalla más grande vamos a ver no se me ve nada pero nada puto invento tío lo tengo que afinar pero muchísimo vamos a ver a ver estoy afinando un poco el contraste etcétera etcétera se empieza a ver mejor lo que no quiero perder es el tono verde este que tiene de Game Boy y quiero que se me vea a la vez la estoy liando muchísimo la estoy liando muchísimo y no se vea voy a dejarlo a ver que puedo hacer claro y ahora si me pongo luz si me pongo una pantalla delante blanca como me da más la luz de alguna forma la cámara nada vamos a probar esta cámara no me sirve voy a probar con la cámara del portátil que cogerá más luz voy a poner así se me va a ver peor pero se me va mejor móvil por el día está bien pero por la noche me parece no se ve nada ¿verdad? a ver si lo puedo arreglar un poquito el móvil por la mañana va de puta madre pero luego cuando oscurece un poco se va a tomar por saco porque no tengo ninguna cámara profesional voy a ver si puedo manejar un poquito esto para que se vea mejor brillo a ver creo que un poco de contraste yo es que estas cosas no tengo ni idea al final me va a acabar matando me va a acabar matando mi propia creación así creo que se ve mejor pero no sé pero no sé si es suficiente de todas formas la cámara original tampoco se ve mucho bueno vamos a ir vamos a ir a faena vale ahora mejor perfecto voy a intentar copiar los los presets buenas gracias por pasarte vamos voy a intentar copiar los filtros al otro y una técnica grinaria de captura de pantalla y me lo guardo en el escritorio ahora veréis lo que estoy haciendo esto es una mierda hasta que no consiga tener un sistema de de así mejor me va a tocar hacer esto y bueno ahora más o menos se ve mejor pero bueno oírme se me oye bien yo deduzco que se me oye bien que no hay ningún lag ahora retransmito a una resolución menor creo que eso es la clave me pongo ¿dónde coño está la cámara tío? enfocando espérate ah vale joder tengo la droid cama aquí puesta sí 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 te debo un civilization ahora lo que tenía una horita libre y quiero hacer una cosa del podcast y digo ya que estoy voy a farmear horas como diría el señor Pauls y pongo el directo y os enseño más o menos como tengo el guión del podcast no vamos a adelantar acontecimientos voy a abrir la captura de pantalla que he hecho está por alguna os voy a enseñar lo que estoy haciendo porque ahora me voy a el layer de internet me voy a coger la captura de los filtros y la voy a aplicar a la cámara que tenéis arriba en pantalla y con esto y un bit ah no sí creo que es el mismo es el mismo filtro hostia que de puta madre pues ala ya está una cosa menos que hacer vale a ver si podemos ver en exclusiva si puedo ver en exclusiva el corto cuando lo tengas eso del rodaje tiene que ser una pasada vale ahora vamos ahora mismo vamos a hacer una cosa ahora se debe espera tiene que estar viendo mi escritorio de Brandon Sanderson vamos a ver bueno espera os voy a poner un momento la otra escena porque os voy a explicar lo que vamos a hacer básicamente saques caos la cámara ¿verdad? saques caos ya va vale ya es el se va se va se va se va de cabeza va la cámara se fue caos en 10 tiene que estar en segundo plano vale básicamente tengo un podcast no sé si lo sabéis está aquí 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 hay el banner de un podcast arriba lo tenéis en Spotify si lo podéis buscar también en en iVox ahora que estoy pensando tengo que hacer un comando para que lo podáis teclear en el chat y os aparezca ahora de momento solo aparezca el Discord y estoy haciendo la segunda temporada para hacer la segunda temporada necesito muchas gracias necesito hacer un guión para empezar la introducción de la segunda temporada porque los primeros capítulos van a ser grabados luego igual voy a coger como espejo al señor Mapache y copiaré también su idea mucho con polls y voy a intentar hacer contenido en Twitch y pasarlo al 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 podcast y al revés entonces tengo aquí mi guión escrito a mano con una letra indescifrable y lo que voy a hacer es básicamente pasarlo a limpio con vosotros y no sé si tenéis alguna sugerencia o alguna cosa podemos estar vamos a estar de chileo vamos a estar de tranquilidad he puesto musiquita tranquila así que vamos a ir a la capa voy a abrir mi Visual Studio Code que es lo que utilizo para para escribir los guiones así veréis vais a flipar porque el estilo de lo de lo que utilizo yo para escribir mis guiones se me parece mucho al estilo del canal vamos a ver creo que se me va a oscurecer un poco se oscurece un poco pero bueno espérate ahora lo miraremos la cámara no sé si la dejaré ahora es importante que me confirméis que funciona todo bien y si me podéis decir a qué resolución está el directo hice cambios de resoluciones para que funcionara porque la CPU estaba muriendo vamos ya estoy cargando esto perfecto vamos a cambiar de pantallita y nos vamos a ir a la de internet vale ahora mismo estoy he abierto mi editor de código visual studio code por cierto ahora que pienso ahora que no estoy utilizando el móvil para cámara voy a ponerme la linterna como iluminación para que se me vea así ahora se me tiene que ver mejor vamos a ver este no tío se me tiene que ver mejor porque me he puesto un foco delante delante de la cara más o menos se me tiene que ver más se me ve bueno si se me ve ya está bien yo lo que quiero es que se me vea la calidad tampoco para mí es secundario vamos a ver entonces estamos en visual studio code que es un editor de código que yo utilizo para escribir se ve una silueta bueno me sirve tengo que comprar una cámara buena igual algún día me cansaré de hacer esto del arci pero tío es que es muy guapo el efecto de la gameboy es una pasada como decís ahí en internet vale bueno lo que iba diciendo tengo mi editor visual studio code vamos a ir un momento han subido el precio todas las webcams no me jodas no me jodas claro como ahora está todo el mundo haciendo stream lo hace hasta broncano tío me cago en el cupón vamos a ir un momento a google y os voy a explicar que es esto uff me han duplicado el puto precio tío joder pues nada no secaré no secaré a ver la cámara mía mi cámara del portátil normal es 720p es una cámara bastante decente pero claro como le pongo filtros y le pongo chorradas pues se queda en nada si os fijáis esto es aquí se ve mejor aquí se ve mejor no se me ve bien la cosa es que yo esta imagen la debería de tener un poco más ampliada la debería ampliar un poco y no rescalarlo tanto pero bueno ya lo toquitearé esto se convierte en lo que veis arriba con un filtro ya está aunque en blanco en blanco y negro se me ve un poco mejor ¿no? yo creo que es el verde lo que hace que pierda pero bueno bueno vamos a volver otra vez a lo que estábamos yo para escribir mis guiones y mis cosas utilizo una cosa que se llama lenguaje markdown bueno si lo pongo bien mejor es una especie de lenguaje para escribir es como parecido al lenguaje que se utiliza para las páginas web se utiliza para hacer textos con formato de manera simple si os fijáis vamos a ver si hay algún ejemplo por aquí imágenes por ejemplo aquí ahora os lo explicaré ya que esto tiene su chicha mira aquí tenéis tenéis el a ver si lo puedo poner más central tenéis un ejemplo de para qué sirve el markdown mira esta imagen es perfecta vamos a abrir la imagen en una pestaña nueva y lo comentamos por imagen vale aquí tenéis el texto en formato markdown markdown no como cojones se diga aquí no se pronuncia muy bien inglés y tenéis una sintaxis si veis con con un guión aquí tenéis un título que lo hace con con dos hashtags para hacer el la cursiva utiliza esto es como un formato ves y para tú con este formato que se hace con las teclas corriendo pero corriendo al vuelo esto se convierte en el texto de la derecha entonces es una forma de hacer un texto bastante estilado por así decirlo pero de forma rápida porque esto no te cuesta nada esto se hace con las teclas el word no porque el word me distrae el word me distrae con esto simplemente tengo el texto y a la derecha tengo la preview y ya está entonces yo utilizo este lenguaje es un lenguaje ¿podría hacerlo con word? sí pero el word al final le he cogido le he cogido un poco de manía porque además yo trabajo hago muchas cosas ofimáticas con word y y no lo quiero en casa tú el trabajo bien entonces utilizo este lenguaje para poder hacer mis guiones de los podcasts tengo un tengo un ID que es un entorno de desarrollo integrado es un que se llama Visual Studio Code que se utiliza para programar para programar cosas si os fijáis hay un de programación cosas de programación entonces ¿qué pasa? que como esto que os estoy enseñando es un lenguaje pues puedo programarlo en un editor de programación y me lo pongo en pantalla completa y me olvido de todo pero de todo así que yo ahora no os lo voy a poner en pantalla completa pero haceros una idea vamos a ver voy a la aplicación yo lo tengo super lo tengo customizado ¿vale? le he cambiado los colores y le he cambiado las fuentes le he cambiado todo por eso se ve que parece esto Matrix no me gusta el efecto yo tengo una manía que es que siempre cojo las cosas en oscuro siempre 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 si hay una si hay una web que puede funcionar en tema oscuro lo pongo en tema oscuro me debería instalar una una extensión para dejarlo todo esto oscuro normalmente youtube también lo utilizo en modo oscuro pero para que se me ilumine bien pues estoy intentando en el streaming voy a intentar utilizar las versiones blancas entre comillas de las páginas web para que se me pueda ver porque si quito esto y pongo el visual studio os fijáis un momento en la cámara veis que hay una ligera diferencia de iluminación porque no tengo iluminación ninguna ahora mismo yo me estoy iluminando a mi mismo con la linterna del móvil muy precario todo pero bueno pocos ahora mismo no pienso comprarme para hacer un streaming así simple aquí no da mucho el sol eso es lo que hay entonces lo que voy a hacer es coger esta hojita que tengo aquí y pasarla a código o sea pasarla a a lo que viene siendo el podcast y ahora lo que tengo que encontrar tengo que encontrar la ruta tengo unas plantillas aquí ahora os enseñaré cómo funciona esto vale veis aquí tengo una plantilla y aquí voy a poner la preview al p creo que era joder se me ha olvidado tío cómo era lo de a ver o con al igual me da un tiro un ligero tiro en esto por el chrome control p control p pues es lo que estaba utilizando yo nada pues solo me deja hacer esto o qué preview plantilla vamos a ver dónde está esto para ir a de comandos aquí vale creo que era este vale perfecto perfecto entonces podéis ver que a la izquierda tengo un texto que estoy editando y a la derecha tengo el mismo texto bien luego cuando yo termino de editar el texto lo que suelo hacer es coger si tengo una entrevista y hago una captura de pantalla y se lo envío por ahora no se ve pero estoy utilizando un software de captura de pantalla y lo envío y si os fijáis es todo muy negro es negro y verde no hay luz y no hay distracciones si esto me lo pongo en pantalla completa no puedo acceder a internet ni puedo hacer otra cosa que no sea escribir y esto ayuda mucho a ser productivo luego las faltas de las faltas de ortografía las tengo también configuradas voy a poner una mal aposta bueno a veces a veces va un poco regular a veces no un corrector ortográfico pero para mí como es un texto que es para mí la ortografía me da un poco igual básicamente vamos a darle un poco voy a duplicar esta esta plantilla voy a cambiar el nombre ponerle ponerle 2 x01 no 0,0 intro y nada vamos a dar voy a pasarme un rato por internet a ver cómo está cosa a ver quién hay por el parque madre mía está liado joder me lo tenía que leer yo política a tope para rafales de política ahora luego me lo miro hostia tío el puto lolito viene yo internet pero claro será online digo yo no vaya a pagar un impuesto pues nada a mí personalmente tampoco me cae muy bien porque yo soy una persona normal que trabaja y paga sus impuestos y me toca los cojones que haya gente que no lo haga básicamente ya por 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 pura 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 ahí lo miraré por pura egoísmo bueno voy a seguir haciendo aquí clipping hostia la cosa es que estoy medio oscura no veo nada tengo la luz esta que me da la cara si si puedo tengo que mirarme el me tengo que mirar todo tengo pendiente tu podcast también por cierto por cierto mapache ya que estás por aquí me recomiendas empezar por el primer capítulo de los podcast y seguir o me recomiendas empezar por x capítulo o x temporada porque yo tengo mucha manía de que si veo algo sea ficción o sea un programa o sea lo que sea tengo que empezar por el capítulo 1 sí sí de los tuyos de los tuyos tengo que empezar por el capítulo 1 y acabar yo he llegado a coger sagas literarias y decir cuál es la primera cronológicamente y de ahí subo me pasa mucho con las películas o los videojuegos si sale yo que es el último de Assassin's Creed soy incapaz de jugar al puto último de Assassin's Creed sin jugar a los anteriores bueno y acertasteis algo o qué de las elecciones de todas formas 2020 sí que no lo iba a acertar ni su puta madre vaya año tú vaya año no coño yo también pensaba lo mismo tío vamos y tal y como estaba es que se veía venir que se iban a repetir luego no sé cómo hicieron un pacto a última hora pero vaya tela tú yo voy a ir escribiendo y nada esto lo podría hacer yo solo sin molestar a nadie sí pero qué gracia tiene la tercera temporada bueno miraré miraré a ver si no estoy empezando luego en los guiones vais a ver que yo escribo frases así sueltas porque yo lo que no yo lo que quiero es tener una una escaleta yo no lo que yo lo que no quiero es coger un podcast y leer directamente de hecho lo que estoy haciendo ahora mismo lo que ahora estoy haciendo de coger y hablaros sin filtros hablar sin filtros y no y no tener ningún guión a mí me cuesta muchísimo no estoy acostumbrado incluso cuando estuve en la radio tenía un guión delante vale pues ya lo miraré si a veces mira a veces tú puedes coger un podcast yo he oído podcasts de mira yo a mí el tema ejército y por ahí no me gusta pero de mi red de podcast yo estoy en una red de podcast y tenemos unas personas que hacen un podcast del ejército del puto ejército tío se llama por tierra mar y aire y ese puto podcast a mí el tema ejército me da igual yo sé que hay mucha gente que le gusta y tal sobre todo jóvenes pero a mí no me gusta pero podéis oír a esta gente hablando de aviones de combate de que si que España ha comprado unos que aviones de combate que si y te quedas ahí embabadísimo tío o sea yo he oído podcasts que casi casi los tengo en modo automático le oigo mucho estoy acostumbrado a oír mucho podcast pero claro podcast corto ahora con lo de yo interneto tío que son dos horas cada uno tampoco dice mucha cosa importante a veces la mayoría son gritos del puto ¿no? si si es que yo el iVoox tengo aparte de tener de que pago por ser creador hay un el iVoox de profesional este de los cojones para que me faciliten las cosas pago el premium para quitarme los anuncios pago yo que sé 5 euros al mes de iVoox macho ahora lo uso menos pero ya te digo para ir a para ir a trabajar me bajaba 3 o 4 podcasts por la noche y por la mañana venga pim pam y el abrazo del oso es tiempo de sabios no espera tiempos de alisios eso no lo he visto pero la escúbula de la brújula se cual es y el abrazo del ojo del oso se cual es también hay uno que se me ha descampado puedo hacer un directo solo hablando de podcast si queréis son de canarias bueno habría que abrirlo ya te digo que la cultura canaria a mi me vuelve loco porque no tengo ni puta idea sabes a la gente le gusta hacerse la que sabe de las cosas tío pero yo al revés no tengo ni puta idea me encanta vale a ver y como decía pues esto no es un guión es una escaleta cual es real food in life hostia esta no no sé cual es pero en inglés o en castellano que eso es otro eso es otro melón los podcast en inglés tío que tienes que estar o tienes que estar pendiente pero muy pendiente muy pendiente los putos podcast en inglés porque si no pierdes el hilo enseguida no sé quién es hostia me está entrando me está entrando un hambre ahora que te cagas decimos más este guión es un el plan que tengo yo es grabar el podcast y y primero subirlo a twitch y luego a los a los servicios de podcasting entonces habrá un directo en el que básicamente sonará una grabación de este episodio por lo que vais a ver muchas menciones de saludar a la gente y etcétera etcétera no os volváis locos porque teóricamente este saludo va a ser en twitch pues yo esta 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 cuarentena me estoy volviendo loco con el tema de la comida porque he hecho de menos los kebabs pero una pero una burrada una burrada más a mí me podría coger un nutricionista y ponerme como ejemplo de no de no comer vamos a ver me estoy pensando que no sé si es buena idea estar escribiendo y con el chat a la vez así que vamos a hacer otra cosa si os parece bien si alguien lo dice puedo enseñaros los podcast que yo sigo para ver si os gusta alguno me meto en mi perfil de iVox y vemos que por cierto lo tengo que tener como unos zorros porque hace mucho que no me meto ah venga ya y esto de escribir ya lo haré más tarde tío porque me estoy dejando la vista con el puto foco este bueno foco es la ya me saldrá tengo la linterna del la linterna del móvil tío me estoy quedando ciego venga pues vámonos a iVox no coño espera la luz vamos a ver voy a guardar esto no me jodas tío es que no sé si son caros o son baratos que la putada es que aquí no hay no tengo mucha luz y la luz de esta habitación es como de bajo consumo ilumina muy poco bueno o ilumina cuando les salen los cojones estás un rato con la luz y ilumina pero si no no a ver vámonos a iVox voy a poner el Chrome y no sé si va a morir el PC por favor por favor os pido que si veis que muere el directo me aviséis porque lo que hace Chrome es comerse la CPU mira 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 95% de CPU esto no es ni medio normal tío por eso más tapamos cada uno bueno uff 40 euros 30 euros para arriba ya empieza a ser poco asumible pero bueno vale muchas gracias mapache si no mira vamos a dejarlo esto para para cuando estés otro rato total es que tenemos todo el día mañana volveré a hacer otro directo y yo no sé si igual cerraré pronto porque quiero echar una partida al TFT al League of Legends Team Fighters The Night a ver voy a pasar por el Discord vamos a ver madre mía la buena puta estáis aquí hablando de política y estoy aquí haciendo directo por cierto por cierto hay alguien en lo de la música no vamos a seguir no sé si a alguien del chat le interesan todos los podcasts y no voy a seguir con el con lo del guión porque la cosa es farmear horas para poder hacerlo del partner y ya que esto ya hago algo útil con mi vida en vez de estar haciendo nada música yo entiendo que la música está baja vamos a ver pues seguimos para bingo creo que se oirá las teclas el puto Alejandro tío pues si quieres vete conectando que empezamos empezamos a echar una partida y dejo esto para otro rato que ya veo no puedo hacer mucha cosa productiva a ver pues nada gente gracias por pasaros a todos gracias mapacha aunque creo que no está Isabel Alejandro por pasaros no olvidéis no olvidéis de seguirme que es el botoncito de el corazón porque necesito los seguidores para poder utilizar el partner si queréis muchas gracias es Alejandro ahí todo pincho y nada si le dais a ya me saldrá exclamación discord saldrá el discord oficial del canal que tú Alejandro ya lo tienes y paga cosa más mañana por la tarde también estaremos una media horita horita de chileo y poco más yo creo creo si me lo podéis confirmar que se ve bien se oye bien y de FPS es bien y creo al final resulta que era la puta resolución de la pantalla pero bueno así que nada gracias por pasaros y bueno nos vemos en las siguientes transmisiones tengo un saludo y y y y y y y y y